En realidad buscamos en la feria retomar un poquito esa dignidad familiar que tenía la feria, tú lo has dicho perfecto. No solamente estamos buscando atracciones familiares, sino que estamos buscando volver a hacer de la feria el lugar donde México se divierte, donde ya no es un tema de edades, no es un tema de venir solo o con familia, es la feria de México. Con lo cual las atracciones que estamos colocando son partes de un proceso de desarrollo que se va a llevar un año y medio, donde vamos a renovar desde las atracciones hasta las áreas comunes de los huéspedes. Entonces hoy en día estamos buscando que la feria vuelva a ser el lugar donde México se divierte. Totalmente fascinados, fascinados porque era una atracción que estaba un poquito olvidada ya, el tren está un poco olvidado y le hemos puesto una cuota de tecnología y de diversión que no tenía hasta hoy. Un tema que es curioso es que el video está diseñado en función de la pista original del tren, o sea, está trackeado el video en función de las curvas del tren. Entonces la sensación es que si la curva va hacia la derecha, el dibujo, la caricatura gira a la derecha. Mira, no vamos a tener un mínimo, de hecho en Guadalajara pasa algo similar. El tipo de diseño del dibujo, la caricatura en sí, es una caricatura con muy pocos estímulos agresivos, con lo cual la realidad es que independientemente de estas indicaciones que son muy válidas y ciertas, a diferencia de otros videojuegos, aquí realmente las situaciones suceden muy lentamente, entonces no tienes esos impactos. Realmente hubo un cambio total en todos los sentidos, tanto en la estación como lo están apreciando, se remodeló completamente a lo que era antes. Ahora el tren, de la misma manera, finalmente antes nada era el puro recorrido alrededor de la feria, pero ahorita con toda la tecnología de la realidad virtual, bueno, de un cambio total, porque es una experiencia completamente diferente, ya que es como ir a una sala en cuarta dimensión, porque uno está viviendo el video con todo el aire, el movimiento del tren, viviendo la experiencia completa. Hubo una transformación estética del tren, el tren ahora necesitaba otro tipo de elementos que brinden más seguridad, y esto, bueno, Stephanie estuvo muy vinculada e involucrada en todo ese proceso, le pusimos puertas que antes no tenía, sensores para evitar que en los pasos a nivel pueda quedar alguien atrapado, la verdad que sí se le hizo un trabajo que quizás no se ve, pero que hace la diferencia. La carga completa para el tren, el número de visitantes que puede entrar son 50 personas, y tenemos un lugar también para personas con discapacidad, eso es muy importante porque obviamente son parte de todas las atracciones, entonces ellos también pueden disfrutar del recorrido, de la realidad virtual, entonces son 51 personas las que por tren completo pueden viajar. Donde la estación, que hoy ya no es estación, en parte sí, pero se volvió un cine antiguo, estamos buscando emular la época del cine de oro de Cantinflas, entonces la idea fue readaptar esta estación y convertirla en un teatro, en un cine, donde tú cuando entras, claramente todas las imágenes te remontan a esa época, la época de oro del cine. Fue una transformación por el hecho de que sí era un edificio muy viejo, que requirió de muchas manos, de mucho tiempo, allí el equipo de construcción contrarreloj logró darle la imagen que queríamos, que era un edificio viejo, más no avejentado. Bueno, en el museo van a encontrar memorabilia de Cantinflas, todo el proceso desde como Mario Moreno se convierte en Cantinflas, hay muchas imágenes de cómo era el antes, hay imágenes de diferentes películas, cartulinas de diferentes películas, hay ropa que utilizó en diferentes películas también. Bueno, pues a todas las familias, a todos los jóvenes, a todos los niños, los invitamos a que vengan aquí a la Feria de Chapultepec, pasen un día fenomenal y disfruten ahora la nueva realidad virtual con Cantinflas, vengan a conocerla y disfrutar de todas las atracciones del parque, les aseguro que se van a pasar un día fenomenal.